Pasó algo muy raro en la corte en Estados Unidos con el hijo del Mencho, con Rubén Oseguera González el Menchito. Recordarán ustedes que él ya había salido hace apenas unas semanas a decir que iba a declararse culpable, que había llegado ya a un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo de culpabilidad, pero resulta que su familia le contrató a un nuevo abogado, un abogado que se llama Arturo Hernández y que se apareció de buenas a primeras y tuvo la oportunidad de platicar con el Menchito poco tiempo, unas horas y por teléfono y se presentó en la corte, incluso hasta la corte le dijo a ver qué hace usted aquí, este caso ha estado pendiente en mi expediente durante muchos años, qué está haciendo en el último momento usted aquí. Todo esto lo dio a conocer el día de hoy el periodista Keegan Hamilton que estuvo en esta audiencia y que publicó algunos de estos diálogos en su cuenta. La corte le preguntó al abogado que si ya había tenido la oportunidad de hablar con el Menchito y el abogado Hernández le contestó que sí, que habló con el Menchito el día lunes y el día martes por teléfono durante numerosas ocasiones. Después le preguntaron al abogado Hernández, ¿sabe que tenemos una fecha de juicio programada en este caso que está pendiente? Y el abogado contestó, pues sí, pero la corte le dijo que si él esperaba que se cambiara entonces la fecha nada más porque se había aparecido y dijo, bueno, pues es que él tiene derecho a cambiar de abogado. Y la corte le preguntó si estaba preparado para llevar el juicio y dijo que sí. El 21 de marzo se informó que el Menchito se iba a declarar culpable. El pasado 12 de abril lo reportaba el periodista Alan Führer sobre este acuerdo en el que habían llegado y le preguntaban al abogado el día de ayer, señor Hernández, ¿qué le hace pensar que los jueces de esta corte de distrito tan ocupados cambiarán todo su horario en la víspera de una audiencia de declaración de culpabilidad cuando el acusado decide cambiar de abogado? ¿Piensa que se va a permitir eso? Y el argumento del abogado fue que había un conflicto entre los abogados del Menchito y él, hay un conflicto entre el cliente y sus abogados con respecto a la representación y él contrató a un abogado diferente, o sea, a él. Y sería difícil para un cliente proceder cuando tiene un conflicto con sus abogados. Ante estos hechos tan raros, la corte apuntó que había visto al acusado junto con sus abogados, uno de nombre honorato, y que no había notado ningún conflicto y entonces mandó a sentarse al abogado Hernández a la galería y posteriormente le notificaron al Menchito que sí, que es cierto que él tiene derecho a un abogado, al abogado de su elección, pero que eso no significa que lo va a tener de manera automática cuando él quiera. Y el Menchito le habría dicho a la corte, yo solo quiero una segunda opinión. Posteriormente se quiso continuar con la declaración de culpabilidad e incluso se le ofreció una hora para que el Menchito hablara con este abogado de apellido Hernández para obtener la segunda opinión que pedía el hijo del Mencho, pero el hijo del Mencho le dijo que este tiempo no era suficiente, que él necesitaba más tiempo, lo que quiero es cambiar de abogados dijo el Menchito. Posteriormente la corte ante esto expresó que el juicio está programado para el 2 de mayo y cuestionó si cualquier abogado estaría familiarizado con el caso para esa fecha. Posteriormente se llegó a un acuerdo de que las acciones se aplazarían hasta el 21 de abril, es decir, lo que ocurrió el día de ayer iba a aplazarse hasta el 21 de abril a la 1 de la tarde. Entonces ahora resulta que es muy probable que el Menchito se vaya a juicio. Este abogado llegó en el último momento, a última hora, a la corte le extrañó que él quisiera cambiar de abogado en este momento cuando pues ya se iba a declarar culpable y resulta que no. Resulta que ahora se va a juicio. Pues quién sabe qué estrategia tengan, porque si se va a juicio y pierde el juicio, entonces la pena puede ser más alta y es muy probable que lo pierda. Yo no sé si estén muy seguros de poder aportar pruebas suficientes o convencer a los jurados de que el Menchito es inocente de algo. La verdad es que no entiendo. Creo que lo que tendría que haber hecho el Menchito es lo que hicieron todos los demás capos. Un acuerdo de culpabilidad, soltar la sopa, se estaba unos añitos más en la cárcel y salía con identidad nueva. Pero ahora que se vaya a juicio, pues la verdad es que me parece muy, muy extraño. Pero ellos sabrán a qué le tiran y ellos sabrán por qué están intentando esto. Nuevo abogado del Menchito que quiere que se vaya a juicio y que no firme ese acuerdo de culpabilidad. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, Mensaje importante, y suscríbete.